El Astro, el Astro que te hace millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, ¿qué tal? Son las 2 y 30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo número 4093 de Super Astro Sol para hoy lunes 8 de noviembre. Nos acompañan los delegados de Conjuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro. Con su autorización juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, o cien veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo y tenemos ganador a esta. Ahora es el número 9, 5, 6, 4, signo Leo. Vamos a verificar el número ganador y es el número 9, 5, 6, 4, signo Leo. Número ganador 95, 64, signo Leo. Delegado de Conjuegos, ¿es correcto el resultado? Correcto. Gracias y los invitamos a verificar y consultar nuestros resultados en la página web Feliz Tarte.